¡Venganme! ¡Venganme! ¡Bailes y sonidos del San Jardero! ¡Sí, señor! ¡En acción! ¡Vengan, Salmoso! ¡Cumbia! ¡Vengan, Salmoso! ¡Vengan, Salmoso! ¡Vengan, Salmoso! Esta noche es saludos especiales para Luis San Gisemus. Sí, señor, tu alabate, es el de Cristina de Catepec. Ya cumpliendo años hoy, a muchas felicidades a la gente que nos escucha, a la ciudad de América. ¡Adiós! ¡Venga, sabrosos! 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 ¡Activos FSG! ¡Organización, señor! ¡Y separables! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar San Lorenzo! ¡Vamos a bailar San Lorenzo! ¡Vamos a bailar San Lorenzo! ¡Grito! ¡Toda la pata! ¡Si voles! ¡Esa noche se fue coxingo! ¡Para Manoca Fernández Plus! ¡Esa noche a las pequeñas oreve! ¡Nunca se olvidará! ¡Compráselos con las de lágrimas de amor! ¡Para mi carnal! ¡Andrecito! ¡Venga! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Nunca se olvidará! ¡Esa noche a las de lágrimas de amor! ¡Sueve! ¡Esta noche a las cámaras del Guapo Temer! ¡Radio Galáctico! ¡Las cámaras del Guapo Temer! ¡Radio Galáctico! ¡Sabor! ¡Amor mío! ¡Venga a saber! ¡Así es a los de lágrimas de amor! ¡Ven a ver las pachucorrenas en el escenario! ¡Las pachucorrenas en el escenario! ¡Ayuda a ver la vida a mí! ¡Las pachucorrenas en el escenario! 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 Mi carnal Ernesto Toda la banda Venga Zabonzo Para ti Pichan la mesa el memo Estas noches torres gemelas Y puntuales Para la flaquita La hermosa Adri La banda de Zagateco Esta noche Esta noche para el chile Patricio Estas noches Esta noche Para los dueños De esta sala Estas noches Vamos a ver la suave Esta noche para el famoso Cholito El poderoso Para los barros de Para los barros gallegueros Bailes y sonidos Esta acción Chacateco El famoso Maracas Para el muñeco Rodríguez Plus Dependible de la ciudad Ah, qué bonito Gracias por ver el video